Música Desde el coronavirus Que enferman las personas, primero no pueden respirar uno La segunda es, le dan gómitos, diarrea Quisiera que esta pandemia se terminara Y que ya no pasara esto Música 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 Algunos niños conocen sobre el virus Sea porque sus padres se lo han explicado Porque lo han visto en televisión, en redes sociales O porque en verdad se han visto afectados en el desarrollo de sus actividades Que usen mascarilla Que me laven las manos Que me bañen Y eso, nada más Sin duda alguna que la celebración del Día del Niño en este 2020 Se verá afectada por los efectos de la pandemia por la COVID-19 Una realidad que los niños afrontan según el entorno en el que lo viven Así lo mostraremos en las imágenes de este especial Y así lo asegura Marta Isabel Gómez de UNICEF Los impactos del confinamiento van a tener diferentes grados en la medida ¿Verdad? De las condiciones socioeconómicas de las familias Y también en las diferencias individuales de persona a persona ¿Verdad? De niño a niño, de niña a niña Entonces, todo eso marca el impacto Pero uno muy importante es el nivel socioeconómico ¿Verdad? De nuestras familias Que está determinando también la calidad de salud mental El Día del Niño se celebra en El Salvador cada 1 de octubre Esto con dos objetivos Uno es para que los niños disfruten por las diferentes agasajos Y dos, para que les sean recordados sus derechos Sin embargo, esta realidad es distinta para cada niño Extraño a la escuela Ah, porque extraño a la maestra De todo Ver a mi maestra Ponerle las notas que me las ponga en el cuaderno Todo eso Pero, ¿cómo han vivido esta pandemia los niños desde su realidad? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Qué les ha afectado en el desarrollo de sus actividades? Eso lo veremos en nuestras próximas historias de este especial Los niños en tiempo de COVID-19 En el camino de COVID-19 ¿Qué les ha afectado en el hospital? ¿Qué les ha afectado en el hospital? Gracias por ver el video.